En el centro de congresos, Francisco Domínguez Servín, gobernador del estado, llevó a cabo la inauguración del encuentro empresarial 2016-COPARMEC 2018-2024, compromisos y exigencias impostergables, quien manifestó que para el próximo año, por ser año electoral, convocaremos a los mexicanos a llevar a cabo un debate responsable. Nos pondremos a prueba como un país, por ello debemos promover desde ahora un debate amplio, responsable, tolerante, pero también incluyente. Y como bien lo define este encuentro, asumir compromisos y fijar exigencias impostergables con el futuro que tiene nuestro país. Uno de los retos transversales que enfrentamos es responder al derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados. Hay una enorme brecha entre la percepción y la realidad. Es necesario que los ciudadanos midan el desempeño de sus gobiernos, de todos los gobiernos, incluyendo el mío, por medio de indicadores claros y comunicables inmedibles. Los ciudadanos necesitan verdad y certeza para tomar sus decisiones. Las temáticas presentadas en conferencias magistrales, impacto social de la corrupción e impunidad y barreras culturales que impiden la vigencia del Estado de Derecho, la tragedia de la inseguridad y justicia y eficacia en el gasto público. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.